Cinco panes y dos peces es una campaña impulsada por Cáritas San Bernardo para ir en ayuda de quienes ahora, más que nunca, la necesitan. Deposita en la cuenta de Cáritas San Bernardo o entrega tu aporte en tu parroquia. Cinco panes y dos peces, tu aporte es el quinto pan para que el milagro del Señor ocurra.